Es increíble que tenga que trabajar a esta pizzería. Bueno, aquí vamos a revisar. Foxy está en su lugar, Freddy también. Chica, ¿what? Bueno, vamos a empezar. Es increíble que tenga que ver las cámaras. Primera cámara. Es ahí. Primera cámara. La cámara de Foxy. Oh, no. A ver, veamos si se cierran las puertas. Piuk. Oh, no. Oh, no, esto no puede ser. Oh, no. Ok, vamos a revisar a Foxy. Chupi. Chupi. Me caí. Ah. Hola. No pasa nada. A ver. Hola. Hola, Freddy. Hola. Ahora voy. El perro. Hola, Freddy. Hola, Bonnie. No está chica. A ver, ¿a dónde está? Cámara. Cámara 6. En la sala de cocina. No se puede ver. Ahora está cerca de nosotros. No se puede ver. No se puede ver.